Hola amigos de los deportes de aventura, deportes extremos, deportes al aire libre. Hoy estaremos conversando con Edgar Moya sobre qué comen los campeones. Esta serie, la gente que practica deportes extremos nos dan sus tips acerca de qué comen durante o antes de hacer alguna de sus aventuras. Como es uno más de los capítulos de qué comen los campeones, al final te estará dando unos tips de productos que nos han recomendado personas que se han acercado, que nos han mandado mensajes, que nos han parecido geniales. Son productos muy naturales y realmente increíbles con la energía que te dan para seguir escalando, seguir remando o seguir haciendo kitesurf. Así que no te lo pierdas hasta el final. Soy César Navas de Ascensuropa. Nuestra misión es promover los deportes de aventura. Los deportes de aventura es simplemente una actividad física, al aire libre, en una consonancia con la naturaleza. Que todos los deportistas de aventura amamos la naturaleza, somos incapaces de dañar. Si a ti te gustan los deportes de aventura, kitesurf, surf, museo, paracaidismo, etc., este es tu lugar. Y si además de eso, te gusta la naturaleza y quieres protegerla, más que mejor, suscríbete, ponle un clic a la campanita para que te lleguen todos los videos que lanzamos y todos los mensajes que lanzamos o cualquier otra cosa que estemos por anunciar, no te lo vayas a perder. Bueno, Alcán, como ella nos va a contar, no solamente qué come él durante el entrenamiento, sino que come cuando está en alta montaña o mediana o haciendo escalada. Pero sobre todo, me gustaría que le dieras un tip de qué debería comer una persona que no va a hacer una alta montaña, una cosa muy seria, sino que está empezando. El tipo de gente que quiere hacer un caminato, un trail, lo que queremos es que la gente que puede comer, que quede satisfecho, pero que no le vaya a producir una tranca de estómago. Bueno, bienvenido a bordo. Muchísimas gracias. ¿Cómo está la familia y la futura escaladora? Muy bien, muy bien, creciendo. Sí, la vimos en una foto de Instagram muy bella. Mira, bueno, aquí a los oyentes van a querer saber qué es lo que tú comes cuando estás encaramado en las montañas, bien sea en alta o en media. Mucha comida. Dieta prohibido. Alguien que esté haciendo dieta, que vaya para la montaña, deja la dieta en casa. Pero no, ya seriamente, este... En el día a día, nuestro desayuno básicamente es lo que nos apetezca. No tenemos una dieta como tal, bueno, Edgar Moya no tiene una dieta como tal, previo, antes de una actividad de montaña. Tal vez, si ese día voy a hacer algún entrenamiento, alguna carrera, alguna rodada en bicicleta, pues sí, reforzaría ese desayuno, que bien sean pueden ser una arepa o un cereal, lo que sea, lo que me provoque. Pero lo acompañaría con unas frutas, con un yogur, algo más, que dé un poco más de fuerza para lo que va a ser esa jornada. Lo más importante sí sería, en ese caso, que la noche anterior haya consumido una buena cena para que las reservas energéticas estén totalmente llenas y no esté desfalleciendo durante la actividad. Cuando pasamos a la alta montaña, las cosas cambian. Lo que significa la alimentación es, básicamente, combustible. Ya el hecho de que sea sabroso, el hecho de que sea una exquisitez para el paladar o algo por el estilo, es un segundo plano. El alimento en la alta montaña es combustible. Y bueno, este combustible tiene que ser rápido y simple. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, normalmente, a afrontar largas jornadas de trabajo, vamos a atacar un pico de madrugada. Por lo tanto, este desayuno tiene que prepararse de la forma más rápida posible y la más simple. Además, tenemos que contar que con la altura, nosotros, los alimentos, normalmente, aquí, a temperatura del mar, hierven a 100 grados, el agua hierve a 100 grados centígrados. Sin embargo, cuando estamos a mayor altitud, ella va a hervir por mucho más, la temperatura va a ser mucho más baja. Puede ser a los 80, 85 grados de temperatura. ¿Qué significa esto? Que si necesitamos calentar un alimento que no es de una fácil cocción, este se va a prolongar mucho más su tiempo y nos va a quitar tiempo que va a ser valioso para nuestra actividad de ese día. Por lo tanto, estos alimentos están compuestos por tres elementos fundamentales, esenciales, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los carbohidratos son nuestra fuente calórica, nuestra fuente de energía. Las proteínas las utilizamos para no perder nuestra contextura, nuestra masa magra, nuestra masa muscular. Y las grasas las utilizamos como energía doble. ¿Por qué le decimos energía doble? Porque por cada gramo de grasa que nosotros consumimos, obtenemos el doble de energía si estuviéramos utilizando la misma cantidad de carbohidratos. Además, tenemos que recordar que las grasas son de lenta digestión, no son fáciles de digerir, por lo cual nos va a mantener por un tiempo mayor o un tiempo más prolongado aquella sensación de satisfacción y de llenura. Es decir, vamos a ralentizar la sensación de hambre que podamos tener en nuestro organismo. Entonces, la pregunta es simple. ¿Son salidas cortas o son salidas largas? Si son salidas cortas, lo que les mencionaba anteriormente, una fruta para completar, un yogur, algo para reforzar, frutos secos para completar el desayuno de ese día. Cuando ya son salidas largas, ya tenemos que pensar en conjunto, ya tenemos que preparar un menú colectivo, que en este caso máximo, lo ideal sería máximo, cuatro personas por cada hornilla. Y ya tendríamos que pensar en lo que cada uno le gusta y variarlo, sobre todo variarlo, porque no hay nada más fastidioso que un desayuno monótono todos los días. Además, tenemos que recordar lo siguiente. Cuando estamos en la alta montaña, nuestros pulmones y nuestro estómago van a estar compitiendo por ese flujo de sangre que hay en nuestro organismo. Los pulmones para obtener el mayor oxígeno por la deficiencia en la altura y nuestro estómago para poder procesar los alimentos. Por lo cual, es seguro que nosotros vamos a sentir falta de apetito. Ante esta situación, como les mencionaba anteriormente, conviene siempre variar los alimentos para sentir como que la mayor ganas de comer. Y sí o sí tenemos que comer. No podemos faltar una comida porque si no, estos síntomas de mal de montaña se van a agudizar. ¿Qué tipos de alimentos se recomiendan para la alta montaña? Pues liofilizados y precocidos, como decíamos anteriormente, que sean fáciles de preparar. En la alta montaña, cada gramo cuenta. Todo lo que tú llenes en tu mochila cuenta. ¿Y qué es lo que más pesa en la mochila? El alimento colectivo que vas a llevar para una expedición. Por lo tanto, la mejor opción, obviamente, va a ser los liofilizados y los precocidos. ¿Cuál es el inconveniente? Que estos suelen ser mucho más costosos y no estarán al alcance de cualquier presupuesto. En este caso, si ya optamos por el alimento tradicional, tenemos que recordar que este sea ligero y de fácil preparación. ¿Qué hablamos de ligero? Cereales. ¿Qué vamos a hacer con estos cereales? Estos cereales tenemos que, primero, calentarlos. Calentar la leche. Tener una mejor absorción de los líquidos de nuestro cuerpo. Estos cereales los vamos a completar con avena, granola, fororo, lo que se les ocurra, para reforzar y dar mayor energía a nuestro organismo. Antes de este desayuno, ¿qué recomendamos? Nosotros, al despertar, nos hidratamos. Antes de desayunar, nos tenemos que hidratar. Inclusive, antes de preparar el desayuno, preparamos siempre, bien sea un café, un chocolate, algo que nos ayude para mantenernos hidratados y prevenir el mal de montaña. Inclusive, es muy recomendable preparar gelatinas. Solemos tomar gelatinas calientes porque, además de la hidratación, nos va a ayudar para nuestras articulaciones. Cuando tenemos un poco más de tiempo y ya no es una salida de atacar cumbre, que normalmente lo que les comentaba ahora de cereales y este tipo de cosas, es cuando vamos a atacar a cumbre o el día va a ser muy, muy largo, extenso, y no tenemos mucho tiempo para preparar un buen desayuno. Pero supongamos que sí tenemos tiempo para preparar un buen desayuno. Entonces, bueno, preparamos. Obviamente, nosotros, en nuestro bolso, nunca va a faltar un nariz de pan, arepas, bollos. Pero, usualmente, los rellenamos de tocineta, chorizo, salchicha, jamón, queso, que nos van a aportar los carbohidratos y las proteínas. Pero, además, mantequilla, que era lo que hablamos anteriormente sobre las grasas. Y ahí tenemos los tres elementos que debería de tener una dieta de montañismo. Para completar, bueno, a veces agregamos un poco de bocadillo, un poco de mermedada, frutos secos, cosas que vamos a tener en nuestros bolsillos cuando comenzamos la expedición para ya tener un poco más de energía. Pero, fundamentalmente, la hidratación. Eso es lo que no debe faltar. No esperar a tener sed para tú hidratarte, porque cuando ya tú tienes sed, es síntoma de que ya estás deshidratado. Y yo creo que ya con esto estaríamos listos para afrontar nuestra jornada. Espero les haya servido muchísimo, que sigan apoyándonos y sigan apoyando esta iniciativa de Ascenso Europa. Se les quiere mucho, se me cuidan. Chau, chau. Gracias, Edgar. Tremenda exposición. Mira, pero me quedo una cosa pendiente. ¿Y los que hacen trekking? ¿Cómo pueden comer? ¿Después que van a caminar 7, 8 horas por ahí? Convienes ir muy ligero en comida. O sea, lo que llamamos una comida fraccionada, comida de marcha. Es decir, tener pocas raciones, bien sea una galleta, un pan, granola, ese tipo de cosas, y vas comiendo, vas comiendo pasas. En algún momento, almorzar, este almuerzo no tiene que ser muy pesado, tiene que ser igualmente sencillo porque vas a continuar caminando. Si usted se come una pasta a 5.000 metros de altura, en 10 minutos ya lo he comido. Y me tocó, y vi la experiencia, lo viví. Sí, da mucha hambre, pero después el estómago pelea con los pulmones y dice, no, me da sangre o te devuelvo tu pasta. Exactamente, con la altura esto es inmediato. Ya lo hemos visto. Mira, y la gente que hace roca escalada, cuando están a media escalada, vamos a suponer que es una pared de 6 horas, ¿tienes tiempo de recargarte con algún tipo de alimento ahí cuando estás gimnando? ¿Y la hidratación cómo hacen? Mucha hidratación. Así como la comida, lo más importante es la hidratación. Cada 15 minutos estarse hidratando. Imagínate, y sobre todo si es una pared y tienes el sol en la pared, tienes que mantenerte siempre hidratado. Y sí, sí, igualmente, comidas de marcha, aquellas barras energéticas, un chocolate, siempre de igual forma algo muy leve, porque algunas frutas, sobre todo unas frutas serían buenísimas, porque al mismo tiempo te va a refrescar. Porque si tú vas a continuar haciendo la actividad, no puedes estar pesado. Ya cuando paras, cuando te toca la cena, ahí sí, medio kilo de pasta con atún y lo que consiga, porque tienes que reponer todo lo que perdiste. Además de una buena sopa para recuperar las sales que pierdes con el sudor. Por más que te hidrate, pierdes sales. Y esas sales no las recuperas con el agua. Tienes que reforzarlas con una sopa o alguna bebida isotónica. ¿Qué usas? ¿Tú usas camelback cuando vas en la montaña o no? Sí, costumbre de camelback por la facilidad que da. No tienes que estar volteando y llenando. Claro. Cargas dos litros en la espalda y la tienes aquí al alcance de la mano. Muchas veces, solo hecho de voltearse, sacar el termo y volverlo a guardar, a veces es complicado. Esa flojera hace que te deshidraten. ¿Y tú aliñas tu agua o simplemente agua o si le pones sus sales? A veces le suelo colocar una cucharada de azúcar pequeña y una pizca de azúcar. Y ahí ya tengo mi bebida isotónica. ¿No usas Gatorade? ¿No usas estas bebidas? No, y también que esas bebidas son muy buenas cuando están frías, pero un Gatorade caliente no es muy recomendable. Ni una vez para afuera. Bueno, y entonces tú dices que en la noche así con todos los hierros, cuando estás en media montaña, digamos que estás a 5.000 metros, al día siguiente vas a atacar. Igual, si estás descansado, puedes meterte una pasta bien sólida. Media y alta montaña, baja, la comida tiene que ser bien, bien fuerte porque vas a recuperar lo que hiciste en el día y eso te va a garantizar que al siguiente día estás con los niveles topes. Y bueno, y variarlos. Es como sopa, gelatina. Gelatina es muy importante, sobre todo es gelatina caliente porque va a ayudar para las articulaciones y además el hecho de que esté caliente, que tu organismo mantenga el calor corporal. Y si es en pared, o sea, si lo que estás es en el lado cálido de la montaña, en un tracking que sea caliente, ¿cómo haces con esa gelatina caliente? Solamente en la noche. Cuando es ya la noche, exactamente. Cuando es una pared caliente, ahí conviene agua, refrescar algo, una fruta. Por más que la fruta esté a temperatura ambiente, siempre refresca. Una naranja es espectacular. Bien sea en alta montaña, bien sea en pared. Una naranja es... Nosotros la llamamos el power. Ah, ok. La vamos reservando para el día que nos sentamos más débil. Ese día se come... Cada quien cuando se sienta más débil, se come una naranja. ¿Todo ese peso cómo lo distribuye? ¿Cómo lo...? Parte del equipo... Sí, parte del equipo colectivo. Cuando por lo menos es la comida que hacemos, la comida grupal, ya dividimos entonces para que todos llevemos el mismo peso. Y diario, diario, distribuimos el peso. Tú llevas el arroz, yo llevo la pasta. Ese día comemos arroz, entonces ya tú no llevas... Tú llevas menos peso que yo. Claro. Entonces, no. Todos los días vamos distribuyendo para que quede equitativo. Claro. En montaña no es tan escasa el agua y se consigue bastante y no hay que cargarla. Pero en otro deporte, por ejemplo, tenemos a David ahí en la otra ventana que se ha montado un kayak en agua salada que no puedes tomar ni... Y llegar hasta Lagunazo, no tienes agua en toda esa fila. Y tienes que acampar por lo menos un día intermedio y son por lo menos 5 litros de agua por persona. Es peso fuerte. Es un peso fuerte. No hay muchas complicaciones con respecto al agua. Sí, porque allá donde tú vives prácticamente llueve todos los días. Y el agua en cualquier ladito, así sea verano, hay agua. Bueno, muchísimas gracias, don Edgar. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Bueno, un millón de gracias por la conversa y seguimos en contacto. Seguro. Saludos. Hasta luego. Saludos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la información que les dejó Edgar. Si tienes algún comentario o quisieras que ahondáramos en algún punto más, déjanos un comentario y haz la pregunta. Seguramente para el siguiente video te lo vamos a responder o vamos a buscar quien sepa del tema, porque nosotros no somos duchos en la materia. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte y poner tu campanita si es que no lo has hecho todavía. Y les tengo una noticia. El próximo jueves vamos a hacer el lanzamiento de lo que nos ha permitido este año hacer con el Festival Ascenso. Hemos unido Fuerza, América y Europa y vamos a hacer un evento online. Así que no te pierdas la próxima semana. Tendremos mucha información de cómo se va a realizar. Hay un concurso donde te puedes ganar el equivalente a 50 dólares en un bono de Amazon. Y bueno, vas a ver unos videos geniales y vas a poder votar por ellos. Y todo lo que implica hacer de la familia Ascenso. Así que la semana que viene te espero. Gracias por estar ahí. Cuídense mucho. Gracias. Tips y datos que nos han enviado. Dicen que algo muy bueno para llevar a la ventana son las conservas de plátano. También preparar plátano o macho, como le llaman en España, con miel y canela y hacer una especie de conserva. Y otro dato que nos dieron son los turrones de ajonjolí. Toman el ajonjolí, lo tuestan y lo envuelven en una barra de turrón. Y esto lo van llevando en el camino y es un energético súper importante para mantener la energía. Espero que les guste. Cuídense mucho.